Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso más en relación con la Fórmula 1. Y bueno, esta tiene que ver con el Gran Premio de Emilia Romagna, porque el Gran Premio de Emilia Romagna se va a celebrar sin público al final para este fin de semana. Y bueno, como sabemos, el trazado normal italiano de Imola no va a poder recibir aficionados en sus graderías para este fin de semana en su regreso a la Fórmula 1. Y bueno, hablemos un poco de aquello. Bueno, a pesar de que inicialmente el objetivo era que el público estuviese presente en la gradería del circuito normal italiano de Imola de este fin de semana, los organizadores de este evento recibieron el varapalo a pocos días de comenzar su actividad en pista que van a tener que llevar a cabo el Gran Premio de Emilia Romagna a puerta cerrada. Bueno, desde que se confirmó el regreso a Imola de la Fórmula 1, más de una década después los organizadores del Gran Premio también informaron incluso que podrían poner tickets a la venta de manera limitada. En total se esperaba que un máximo de 13.000 personas por día la grada del Gran Premio Emilia Romagna durante los próximos días sábado y domingo. Pese a que se recibió el visto bueno en aquel día por parte del gobierno de Italia, finalmente y después de un repunte de números en las recientes semanas en los casos de la enfermedad desconocida COVID-19, tanto Italia como la mayoría de los países de Europa Occidental incrementaron su medida de seguridad para combatir esta pandemia contra todo lo que cualquier persona está luchando. Bueno, una vez recibida la noticia, los organizadores de dicha carrera enviaron una nueva propuesta al gobierno italiano, reduciendo su aforo a 6.500 personas por día, pero desafortunadamente para ellos esta nueva medida fue nuevamente desestimada, tal y como confirmó en el día de hoy, a través de un comunicado que dice así, cancelación extraordinaria de la presencia público y hospitalidad. Y por eso mismo, y a pesar de los intentos del trazado normal italiano de Imola, de seguir adelante con su idea, finalmente el gran premio de Emilia Romagna, que va a durar solamente dos días, va a llevarse a cabo sin público. Y por último, los organizadores de la competencia confirmaron que van a devolver el dinero de los tickets pagados en el menor tiempo posible. Y con esto me despido, adiós, comifuera, chao.